¡Eso! ¡Vamos! Dolores se llamaba Lola Hace la calle hasta las 6 Pues el dinero en esta tierra Hay Dolores, salve de él Pues de la niña de azul Ahora eres la vieja verde ¿Cómo se porta la vida? ¿Cuando mal es lo que tiene? ¿Cómo se lo dice? La suerte se da la vida Si no se burla de ti ¿Dónde vas? ¡Va la pelina! ¿Dónde vas? ¡Va la pelina! ¿Dónde vas? ¡Va la pelina! ¡Eso! Ahora mira ese lugar Mira, 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 mira ¡Qué carajo! ¡No lo voy a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, acá! ¡Vamos! ¡Todo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Solito Gaby! ¡Vale!